El calendario es uno de los bloques más relevantes ya que ofrece a los estudiantes una visión organizada de las fechas y plazos importantes para el seguimiento de la asignatura, exámenes, entregas de trabajos, comienzo de tema, etc. Cada vez que se crea una actividad con fecha de finalización o de cierre se añade automáticamente un evento en el calendario adaptado a cada recurso. Para añadir un evento y así indicar la fecha en la que comienza un tema en el calendario debes pinchar sobre el mes. Esta ventana nos proporciona distintas funcionalidades. En el desplegable vista mensual detallada para te indica la asignatura en la que estás. Para añadir un nuevo evento en el calendario que indique la fecha en la que comienza un tema hay que pulsar el botón nuevo evento. En tipo de evento debes seleccionar el curso para que los estudiantes puedan ver la información. En título del evento pondremos por ejemplo comienzo del tema 1. Puedes además añadir más información en el apartado descripción. A continuación selecciona la fecha en la que comienza el tema. Además en el apartado duración puedes indicar el periodo en el que se va a desarrollar el evento para que aparezcan los días indicados marcados en el calendario y en eventos repetidos puedes especificar si quieres que el evento se repita semanalmente. En este caso como se trata de una entrada para indicar la fecha en la que comienza un tema dejamos las opciones que aparecen por defecto.